¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy aprenderemos cómo arreglar las historias borrosas en Instagram o cómo subir historias con mejor calidad. Para eso nos iremos a nuestro Instagram. Una vez estemos en nuestro perfil nos iremos a la parte derecha superior a las tres líneas y luego nos iremos hasta la parte donde dice calidad de archivos multimedia. Aquí vamos a seleccionar la opción que dice subir con la calidad más alta. Para eso también es importante tener en cuenta que debemos tener buena conexión a internet ya sea con nuestros datos móviles o con una señal de Wi-Fi directa. Es muy importante tener esto activado y tener los permisos que piden nuestras conexiones al momento de subir alguna historia. Y listo amigos, eso fue todo por hoy. Si te gustó este video te invito a darle like y a suscribirte a nuestro canal para que te sigamos ayudando en todo lo que necesites. Nos vemos en un próximo video.